Para Jade Cole Polemsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, la campaña de odio y desprestigio en su contra es motivada por el dinero del partido, que anhelan manejar sus detractores. Reveló la forma en que Berta Luján y otros morenistas han maquilado durante un año un proceso para tomar el partido, en forma ilegal y mediante aberraciones jurídicas. Polemsky refirió que el asunto original gira alrededor del llamado Instituto de Formación Política. En el estatuto se establece que se le tiene que entregar un porcentaje de los recursos del partido a un instituto de formación política. Bueno, eso pusieron en el estatuto los que hicieron la reforma estatutaria, Gabriel García, Héctor Díaz Polanco, Jaime Castañeda, que son los que trabajaron en la reforma estatutaria. Pero yo no sé si de verdad no conocían de leyes electorales que no cuidaron o no pusieron atención que lo que ellos pretendían no se puede hacer. Recordó que el 27 de diciembre de 2018, al publicarse en el diario oficial la modificación del estatuto, les hizo ver que lo que pretendían no era posible y tenían que hacer en el próximo congreso una reforma al artículo 73 del instituto. Para que quede expresamente claro que el instituto no tiene ni personalidad ni patrimonio propio y que todo lo que tiene que ver con recursos económicos, así como la rendición de cuentas, deberá ser llevado a cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en cada entidad federativa. O sea, eso lo tienen que hacer los secretarios de finanzas. A mí primero me dijeron que no les fuera a quitar las multas de Morena al instituto. Entonces aclaré, no soy yo quien quita las multas. Las multas las quita el INE y las quita directamente y ya te deposita el dinero correspondiente. Después comentaron, ok, ya se acepta lo de las multas, que entregáramos el dinero completo del año. Entonces aclaré a Morena, no le entregan el dinero de todo un año, se va entregando por administraciones. Pero tampoco Morena puede sacar el dinero y dárselos a nadie. ¿Por qué? Porque incurres en una falta. El propio estatuto establece que el nombramiento de presidente del instituto, aquí lo dice, el artículo, el transitorio tercero dice, los nombramientos del presidente del instituto, los integrantes de su consejo y la comisión que habrá de administrar los recursos serán propuestos por la presidencia al Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional. O sea, le compete al Comité Ejecutivo Nacional hacer este nombramiento. De esta forma, agregó, al no hacerse el instituto, no haberse cumplido un programa como está establecido dentro del propio estatuto, no se pueden trasladar los recursos que le han solicitado. La presidenta del consejo hizo algunas reuniones de consejo y metió algunos documentos al propio INE, pero el INE los ha rechazado por diferentes razones. La primera, pues porque ella lo firmó y no está facultada para presentar documentos, los tiene que hacer solamente el presidente del partido o el representante ante el INE. Jade Colpolemsky mencionó que después presentaron otro documento en el que no se expresaba claramente el quórum del consejo, sino que planteaban que se iba a elegir al presidente, pero el estatuto apunta que se tiene que nombrar a propuesta del presidente del CEN, pues no puede ser electo. Han manejado mucho, tanto en redes sociales como en la prensa o como con caricaturas, que yo soy quien no ha querido darles el dinero. Y yo, aclaro, número uno, ni siquiera firmo los cheques.